Yalón, Yalón, muy buenas noches, mi amada familia de Sot, deseando y esperando, anhelando que estén como siempre bendecidos y en victoria. Hoy vamos a estar conectándonos a los mundos superiores para regular y equilibrar la presión arterial, para evitar realmente infartos, accidente cerebrovascular, parálisis, arritmias y demás. Pero en estos momentos es entrar a un nivel de conciencia, de entender que también debemos de cuidar este avatar, el cuerpo, y entender de los cuidados que tenemos que tener. Amén. Pero en estos momentos vamos a estar meditando por los que tienen este problema, la presión, para poder equilibrarla y regularla. O te pido también, si conoces a alguien que esté padeciendo este tema, puedas meditar por esa persona. Esto hará que tú acumules méritos también en el mundo espiritual y también hará grandes milagros. Es decir, que te invito a estar tranquilo, relajado, relajada. Te invito a que estés visualizando las letras, muy concentrado en cada una de ellas. Y vamos a inhalar y exhalar letra por letra. Y al estar visualizando, inhalando y exhalando, al mismo tiempo que estamos concentrados mirando cada letra, vamos a ir imaginando a esa persona. Amén. Empezamos a inhalar la primera letra. Retenemos y exhalamos. Amén. Vamos por la segunda letra. Inhalamos. Retenemos y exhalamos. La tercera letra. Inhalamos. Retenemos y exhalamos. Cuarta letra. Quinta letra. Séptima letra. Séptima letra. Y así hasta terminar a la última. Vamos a cerrar nuestros ojos muy lentamente. Y en estos momentos a visualizar a esa persona con la cual sabemos que está padeciendo de estos problemas de presión arterial. Y vamos a visualizar cómo se regula y se equilibra esa presión arterial. Vas a notarlo, vas a verlo, vas a verlo y de la misma manera se va a ir cambiando. Y el milagro realmente va a ocurrir. Te invito a que puedas conectar en imaginación, en palabra, en sentimiento y atraer ese milagro a tu vida o a la vida de esa persona. Te invito a que puedas conectar en imaginación, en sentimiento y atraer ese milagro a tu vida. Te invito a que puedas conectar en imaginación, en sentimiento y atraer ese milagro a tu vida. Y el 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 milagro a tu vida. Vamos a ver ese milagro hecho en el nombre de Yahshua. Vamos a batir tres veces nuestras palmas por encima de nuestras cabezas. Y declaramos hecho en el nombre de Yahshua. Vamos a inhalar y exhalar profundamente tres veces y abrir nuestros ojos muy lentamente. Última vez. Abrimos los ojos lentamente y damos gracias a Kadojo Baruj Hu. ¡Wow! Bueno, déjanos tus comentarios, déjanos tu like, suscríbete y comparte. Y te agradecemos como siempre mi amado y mi amada y mi querida familia de Sot. Yalom, muy buenas noches y feliz descanso. Gracias. 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 Gracias.